Combate de K1, no clinch, solo una rodilla, agarro con una mano, puño en giro, no se vale el agarre a las piernas, agarro en la pierna, choc, choc, pegamos, yut, paramos. Primer asalto, first round. La mano derecha por arriba del pueblo. píntale ¡Dombe! 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 ¡Eso! ¡Lasta adentro! ¡Lasta! ¡Lasta para abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos manos! ¡Dos manos! ¡Dos manos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Tú vas a mis manos si tu partes tú, esto! ¡Suscríbete! ¡Cuando entres y se quiere meter en la pez! ¡Vente si lo toquen! ¡Eso! 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 ¡No, no! ¡Tú, tú, tú! ¡Eso! 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 ¡Tú! Y los low kiss, qué? Toca... Toca abajo... Toca... Juan... Toca mano abajo, ya... Toca tú de abajo... ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya! ¡Dada! ¡Cut! 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 Pinta, pinta, no entro Pintalo un poco Pinta, pinta, pinta Eso, otra vez De frontalito De frontal, eh Ese, ese atrás De frontal de nuevo, eh De frontal de nuevo Pintale, pinta de la mano Eso, eso Ese, ese Y abajo, acá abajo Seguir Nada, eso La derecha por dentro Eso, eso Toca No te vayas abajo, no te caes a la derecha Eso Pinta Pinta, pinta Diecisuitos Nada, eso Tócale la mano abajo Eso, bien Final del primer asalto Tienes que seguir boxeándole, vale No te caigas delante Si te caes delante Te come las rodillas Le están pidiendo que te tire el uppercut ¿Vale? Entonces Porque claro Como te caes delante ¿Vale? Con el doble jab Entras Cuando has entrado Con el doble jab Tienes que seguir tirándole manos ¿Vale? Y no me estás... El genu pasa en pleno de tiempo Putain, escúte-me No me escucha No me escucha Escúte-me Él se enfuse 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 Action Action Pau, pau, pau Tú dégages Pau, pau, pau Tú dégages ¿T'as compré? Sí Segundos fuera Seconds out Segundos out Second round Dentro, dentro con los dos ya Dentro con los dos ya Eso, dentro Eso Ya no quiere ir ayer Ahí, eso Miren con la rodilla Miren con la rodilla Miren con la rodilla Miren con la rodilla Bien, bien La derecha volada, tío Bien La derecha volada Tiro, eso La derecha volada Bien, bien Bien Otra Ya cálame abajo No te he dicho Bien, bien Pita, pita Eso Eso Pita, pita Eso Doble jab, doble Doble jab, doble Bien, bien Eso es Vale Entra con el jab Doble, doble Chao Ya, 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 ya Nada 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 Eso Bien Venga Venga Escúchame Tronche y la derecha Volve Tronche y la derecha Volve Rápido 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 Nada Tapado Tronche y la derecha Volve Tronche Eso Tronche y la derecha Volve Tronche y la derecha Píntale No entre Píntale 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 Escape Píntale Bien Hecho Tronche y la derecha Tronche y la derecha Sigue 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 No pares Más manos Dentro Más manos Más Más Sigue 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 ¡Bien! 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 No no. Lo que hay. Normal. Bueno, escuchame. ¡Bien! Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Esto lo acabamos comenta lo heorie Ey. No, entonces, si la acabamos... tienes que taparte bien, porque va ir a buscar este... Va. Arrête de t'escouter. Tu vas asociera. Si tu vas asocieras, no. Arrête de t'escouter. Tu n'as pas pesado? Tu as pensé asabon. Tu vas a o seguir. Tu touches? Tu te dis quoi? Tu touches? Tu fais le travail. Tu ne vas pas au bout. Pourquoi tu ne vas pas au bout? L'anglaise lui percute les genoux. Escute. Elle cuide la kick en sortie. Elle cuide la kick en sortie. La jambe barrière. Tu as compris? Segundo score. Sé tu dans. Notre mort, tu mérites la casse. Va au bout de toi. Arrache-toi. Mets le cas en. 3º y último asalto, 3º y último asalto 3º y último asalto, 3º y último asalto, 3º y último asalto. ¡Aca! ¡Suscríbete! 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 ¡Mano! ¡Así! ¡No! ¡Venga! ¡Venga! ¡No te tira! ¡Venga! ¡Un dos, tres! ¡Otra vez, otra vez! ¡Un dos, tres! ¡Venga! ¡Rozan! ¡Rozan! ¡Eso! ¡Roop! Doble ¡Final del combate! Resultado del combate, por unanimidad de los jueces, la esquina roja, red corner, Lacan Rouge, Claude Limati de la France. ¡Final del combate!